A los fines de que perciban diferentes tipos de compensaciones por el mantenimiento de los bosques nativos en sus chacras, la restauración del bosque protector del arroyo, así como por la implementación de buenas prácticas productivas, tendientes a mejorar la calidad y cantidad de agua que proveen como servicio ambiental a la cuenca del arroyo Ramón. De esta manera, se alcanza un adecuado grado de institucionalidad para un esquema de compensación por servicio ambiental, suscribiéndose a acuerdos por el plazo de 5 años con los productores que asumen compromisos recíprocos bajo una modalidad cuyos antecedentes pueden encontrarse en Ecuador, Costa Rica y México, países que son vanguardia en esta materia. En esta primera etapa fueron seis propietarios de bosque nativo, todos pertenecientes a la cuenca alta del arroyo Ramón de Oberá. Este logro se obtuvo a partir de la implementación del Proyecto Incentivos para la Conservación de Servicios Ecosistémicos de Importancia Global, el cual fuera llevado a cabo por el Ministerio de Ecología, conjuntamente con el Ministerio de Ambiente de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y que contara recientemente con la visita de evaluadores internacionales. Participaron de una emotiva jornada el presidente de la CELO, el intendente de Campo Ramón, José Luis Márquez da Silva, la ministra de Ecología, Verónica Derna, el subsecretario de Ecología, Juan Manuel Díaz, el director de suelos y lucha contra la desertificación del Ministerio de Ambiente de la Nación, Jorge Heider, Esteban Avigliano por la Fundación Bosques Nativos Argentinos, los técnicos del Ministerio de Ecología, Oscar Paniagua e Iván Otiñano, productores y técnicos de la CELO, el municipio y el INTA.